¿No sabes cómo te busqué, maldita ciega? Te lo dije, que yo te iba a encontrar. Por favor. Por favor, no me vaya a hacer daño. ¡Váyase! Esto no me puede estar pasando, Dios mío. Ahora sí crees que siento desgraciada por tu culpa casi me cortan el pescueso. Pero te voy a cobrar con dolor todo lo que me has hecho y todavía me vas a seguir debiendo.